Hola a todos, a Yosita otra vez con un mini gameplay, esta vez Imprimatur 0 de Orugario. Antes de empezar, vamos a dejar aquí las advertencias, y solo para decir que esto sería más bien como un pequeño prólogo para el juego que todavía no sabemos cuándo va a salir. Y vamos a empezar ya. Encontraron al padre Marcion colgando de una viga en el templo. Supe que él no había elegido aquel lugar en un arrebato, había un mensaje detrás de su automatación, una declaración de apostosía. Yo lo entendí porque en mi corazón se cosían sentimientos similares, pero estaba acostumbrado a sobrevivir en este mundo. Leo no, se quebró. Encontré a Leo en la gruta. Leo, estás llorando otra vez. Supuse que algo andaba mal desde que no te vi esta tarde en la biblioteca. Leo, basta ya. Vamos a estudiar juntos, ¿sí? ¿Cómo puedes estar tan animado? El padre Marcion se automató esta mañana. Ya basta. No hablaremos de eso, ¿está bien? Nada bueno sale de las vanas conversaciones. Todos son unos falsos. Tan solo hace una semana el padre Marcion nos estaba dictando clases, y hoy fingen que nunca existió. Y ni siquiera podremos visitar su tumba porque lo han cremado. Sé que es horrible, Leo, pero Marcion sabía que ese sería su destino. Recuerda las palabras del profeta. El hombre que elige para sí mismo el fuego de la condenación eterna entrega su cuerpo a las llamas perecederas del mundo terrenal. Deja de citar algo en lo que no crees. No te burles de mí, Leo. Quiero ir a casa. Extraño a mi mamá. Basta. Deja atrás tu viejo hombre. Estás en casa, Leo. Nosotros somos tu familia ahora. ¿Por qué deseas irte? ¿Acaso no me quieres? Soy tu único amigo. Otra vez estás diciendo mentiras. Tú también eres un mentiroso. Todos son unos mentirosos. Todos, todos, todos. Incluso la imprimatura es mentira. Déjame en paz, Remy. Está ya en llanto, inconsolable. Confía en mí lo suficiente para mostrar un lado vulnerable que podría costarle la vida. Obviamente yo jamás lo traicionaría. Sin embargo, las paredes del monasterio tienen oídos. En este mundo tan pequeño, aquellos que no tienen la capacidad de fingir están condenados. Y yo no tengo el poder para proteger a Leo. Marción no pudo seguir fingiendo y se automató. Leo no sabe fingir y van a hacer que lo maten. Yo por mi parte quiero vivir todo el tiempo posible hasta que la imprimatur sea reconstruido. Quiero ver fracasar la profecía que mantiene con vida a la iglesia y ver cómo todo su poder se desmorona. Eso es lo que me impide romperme como Leo o Marción. Quiero que el pequeño Leo esté ahí también cuando eso ocurra. Entonces podré decirle que de alguna forma el crimen contra nuestra conciencia tuvo sentido. Ya basta, Leo. Deja de llorar y mírame a la cara. Déjame solo, Remy. No, porque eres estúpido. Escucha, tengo un plan. No me importan tus planes. Sé que solo quieres ser amable, pero yo... Estoy tan cansado, Remy. Nunca quise ser escriba. Cada letra que transcribo en la máquina no hace más que alimentar al monstruo. ¿Qué pasará cuando la imprimatur esté listo? El padre Marción me dijo una vez que la primera humanidad sucumbió a causa de la imprimatur. ¿Por qué entonces la iglesia quiere reconstruirlo si ya saben que no funcionará como ellos quieren? No quiero que el mundo se acabe. No quiero. El imprimatur es falso o no te sientas culpable. Ok. No, 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 no. No te sientas culpable. El mundo no se acabará a causa de la imprimatur. Olvida lo que dijo Marción. Estaba trastornado. Incluso si la imprimatur llegara a funcionar, nada de lo que pase será culpa tuya. Eres solo uno de los cientos de miles de escribas que han trabajado en los últimos siglos para su reconstrucción. No importa cuánto escribas en toda tu vida, será una porción insignificante que... Sin embargo, esa porción formará parte del imprimatur. Ya te dije que... No lo entiendes. Intentas aconsejarme, pero da igual lo que digas. Tú eres tan... confiado. Y ya sé que dirás que exagero, pero yo realmente... Yo sí entiendo al padre Marción. Soy tan impotente como él. Así que da igual lo que me suceda. No pienso escribir una sola letra más. Se fue corriendo. Nunca volví a ver a Leo. ¿Encontraron el cuerpo de Leo al fondo del pozo? ¡Anda! Si se automató o lo mataron jamás lo sabré. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas esparcidas en el establo. Leo, lloré tu muerte en mi corazón por unos días, deseando ser yo quien ocupara tu lugar. Pero pronto me repuse. Y seguí escribiendo, 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 escribiendo. Seguí escribiendo incluso cuando mi cabello se volvió blanco y mis dedos maltratados por la gota quedaron tiesos. He escrito más que nadie en la historia. He escrito tu parte y la mía. Mi querido Leo, el imprimatur pronto estará listo. Sin embargo, el muchacho optimista al que conociste se esfumó hace mucho. Cuando era joven creía que el imprimatur era un proyecto imposible, pero la vejez me ha dado otra perspectiva. Por fin ahora en mi lecho de muerte comprendo la angustia de Marción y la tuya, pero ya no hay nada que pueda hacer al respecto. ¿Y qué era el imprimatur? ¿Qué era? Historar, talalala, por un lugario. Ajá. Bueno, ¿hay dos finales? No sé si este es final bueno, final malo, ¿qué pasó? Pero Leo... ¡No! Pobre niño. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Ok. Me imagino que hay que escoger la otra opción. Vamos a la otra. El imprimatur es una quimera. Si tal cosa existió alguna vez, se perdió junto con la primera civilización. ¿De qué forma una máquina que contenga todo el conocimiento del mundo nos podría llevar a la destrucción? Son disparates. Tanto la iglesia como Marción y sus ideas lúditas están equivocados. Eres igual a los otros. Vete. A. La. Mierda. Aunque pretendes ser diferente y cuestiones a la iglesia, al final terminas haciendo lo que ellos quieren. Incluso el padre Marción era más valiente que tú. Upsi. Se fue corriendo. Nunca volví a ver a Leo. Ni posagüevo. Al igual que con el padre Marción, nadie volvió a hablar de Leo. Han pasado dos semanas. No albergo esperanzas de que siga con vida. Incluso si no han hallado su cuerpo, si se automató o lo asesinaron. A estas alturas es irrelevante para mí. Todos duermen. El sol está por salir. Siento el frío suelo de piedra bajos, mis pies descalzos, mientras me dirijo al altar con el cuchillo en las manos, listo para hacer mi declaración de apastosía. 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 Y pensé que... Agar... Pensé que escogiendo la otra opción ya íbamos a tener una historia más larga y... Pues... No. Sí, fue bastante... Bastante corto. Pero estuvo muy interesante. Muy interesante para ver lo que nos van a traer después. Ajá... Talalalala... Para la jam... Ta 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 ta... Imprimatur está planeada para hacer una historia mucho más larga. Este es un piloto autoconclusivo. La historia y los personajes pertenecen a su creador, Orugario. Y bueno, eso fue todo Imprimaturcero. Espello... Espello. Espero que les haya gustado. Y nos vemos pronto con otro gameplay. Chao.